Lamentamos esta resolución de primera instancia, pero me imagino que el señor Huarok, con el respaldo del partido, va a apelar esta decisión. Desde el asentamiento humano Horacio Ceballos en Huaycán, Keiko Fujimori agregó que Vladimiro Huarok presentará un recurso extraordinario ante el ente electoral. Mientras tanto, Fujimori espera el fallo del jurado electoral especial sobre el proceso de exclusión de su candidatura. Y en mi caso, no solamente los videos muestran, sino las resoluciones de fiscalización de parte del jurado nacional de elecciones, señalan que no hay razones para una exclusión y señalan claramente que yo no he entregado el dinero, no he entregado ningún premio. La candidata presidencial respaldó al presidente del jurado nacional de elecciones por respetar los plazos de este proceso electoral. En otro momento, Fujimori le respondió a la primera dama, Nadine Heredia, quien a través de su cuenta de Twitter dijo que las agendas se utilizan para no investigar a la lideresa de Fuerza Popular. Y yo lamento que ella, como primera dama y como presidenta de un partido nacional, lo que está haciendo es perturbar el buen actuar del jurado nacional de elecciones. Fujimori negó que Jaime Yoshiyama y su familia hayan hecho millonarios aportes a su campaña. Él solamente ha dado una colaboración en esta campaña electoral y lo que hagan el resto de sus familiares, cada uno es independiente de poder hacer una contribución si es que así buenamente lo desea. Cada persona tiene un límite y ninguna de estas personas ha cometido una infracción ni ha pasado de ese límite. En Huaycán, Keiko Fujimori propuso de llegar a gobierno utilizar parte del Fondo de Fiscalización Fiscal para la construcción de redes de servicios básicos, como agua, alcantarillado, pistas y veredas.